Gracias a Dios por este día más. Y bueno, pues tenemos nuestra última lección, por decir nuestra hermana, nuestra superinterente de Escuela Dominical. Es este curioso que yo inicié, inicié hermano Julio, la primera clase, amén. Ahora la termino yo, lección 52. Imagínense, ahora son 52 lecciones, bendito sea el Señor. Amén. Y bueno, pues es un privilegio, gracias a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos están viendo por este medio también, Dios les bendiga. Espero se gocen esta mañana también junto con nosotros. Así que la última lección, estamos tocando prácticamente este trimestre, este último trimestre, ya para terminar el año, estamos escasos días para terminar el año. Sobre el libro de los hebreos, tremendo el libro, lo sé, es algo, trae cosas tremendas, profundas, amado hermano. Y bueno, llegamos al final, la lección 52, página 239 de su cuaderno, y lleva por título Los Profetas y muchos otros más. Bendito sea el libro de los hebreos, amado hermano, prácticamente, si estoy en la escudriña, claro, se llevará mucho tiempo para escudriñarlo, pero bueno, hay cinco advertencias en el libro de los hebreos, exhorta, y hay cinco advertencias, el peligro que está en nuestro diario vivir, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro seguir. Y el libro de los hebreos nos advierte, amén, que nosotros continuemos en la fe, porque ese es el punto principal, la base principal del libro de los hebreos, que en el capítulo 11, que es la fe, y prácticamente, como vamos a estar viendo, la fe es prácticamente todo lo que es la Biblia, bendito sea el Señor, en toda la historia. O sea, que el capítulo 11, la fe es definida, si usted se da cuenta, conforme a su historia. Y nos habla de varios hombres, que fueron un tremendo ejemplo para nosotros en este tiempo, porque las cosas que fueron escritas, para nosotros ya son escritas. Entonces, el libro de los hebreos, por supuesto, empieza definiendo realmente lo que es la fe, fue la fe, la sustancia de las cosas, pero la demostración de las cosas que no se ven. Caminamos por fe y no por vista. Sin embargo, al dar todo esa historia de cada hombre que vivió conforme a su fe, y pasaron por pruebas, situaciones difíciles, como vamos a estar viendo, vamos a ver que entonces la fe entra, entonces, a ser definida dentro de su historia. Bendito sea el Señor. Y la fe garantiza, es una garantía de nuestra herencia eterna, amén, y nuestro galadón eterno, siempre y cuando nosotros permanezcamos en la fe. Muy bien, entramos directamente. En esta serie de lecciones estudiadas 22, hemos estudiado 22 pasajes particulares con relación a su fe. El autor de la epístola de los hebreos hizo comentarios de 10 de estos testigos. De otros apenas se hizo mención. Finalmente mencionó un número de evidencias u obras de la fe. Acuérdense que la fe sin obras es muerta, dice la Biblia, amén. Yo también diría que a veces el conocimiento sin revelación prácticamente no es conocimiento genuino. Bueno, obras de la fe no tienen mucho valor, por supuesto, dejando sin nombrar a los que la hicieron. Algunas de estas obras nos traen a tales personas a la mente, pero se aplica más generalmente a un grupo de hombres y mujeres de Dios quienes ya habían sido inspirados por lo que ya nombramos al final de que siguen su ejemplo. El capítulo de la fe, amén, en esta introducción, el capítulo de la fe, Hebreos 11, todavía nos habla a todos los que vivimos en la dispensación de la gracia, amén. O sea, no podríamos decir, no, la fe tuvo su origen en el tiempo de la gracia, no, no. El ejemplo que nos da el libro de Hebreos ya habla hombres como Moisés, como Abraham, y otros hombres más, amén, que vivieron antes de la ley. Así que la fe entra antes de la ley, en tiempo de la ley, y principalmente en tiempo de la gracia. Y el justo vivirá por la fe. No hay más, definitivamente, amén. Ok, por eso sigo leyendo. Dice así, en el Antiguo Testamento la terminología fe ocurre únicamente dos veces. En Deuteronomio 32, 20, es usada en conexión a la represión de Israel con su, con, perdón. Es usada en conexión con la represión de Israel por sus fracasos y llama hijos sin fe. Cuando estaba yo leyendo, ahí tengo separado, pero vamos a abarcar más rápido, amén, amén. No voy a leer toda la escritura, etcétera, etcétera. Pero dije yo, hijos sin fe, eso quiere decir que es posible que haya hijos de Dios, más a todos los que recibieron, todos los que recibieron, Dios les dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bien, hay quienes son saros y han creído en él. Pero ahora que tienen que caminar en el camino, por eso nos había tenido cinco advertencias que nuestro caminar, nuestro diario de hoy tiene que ser por fe. De momento, amén, se dejan contaminar o creen otras ideas que realmente no tienen que ver nada con la fe, sino tienen que ver con doctrinas, pensamientos de hombres o tienen que ver con convicciones de hombres. Y lo toman como una fe y están cayendo en esa trampa. Entonces vienen a ser ahora hijos sin fe. ¿Es posible ser hijo de Dios? Sí, sin fe, sí. Pero porque, no porque, en un principio creyeron, amén, y no porque dijimos, no, pues ya no son hijos de fe, entonces ya están perdidos. Pero eso los va a llevar a extraviarse y se van a perder, definitivamente. Ahora, en Abacón también menciona la fe. En 2.4 dice, esta es la profilla de la justificación por la fe. Amén. Como lo experimentamos en este lado de la cruz. Los santos del Antiguo Testamento fueron ejemplos de fe del Antiguo Testamento, estamos hablando. A ver, perdón. Vemos esto manifestado antes de la institución de la ley del pacto. Ya la ley estaba presente, vamos a decirlo así, amén. Y vemos que esto continúa a través de la dispensación de la ley. Hemos notado, ya hace la conclusión a este comentario, a este comentarista, dice, hemos notado que algunos vacilaron en la fe. Es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Empezaron a caminar bien. Pero dice, vacilaron. Ahora, si es que hubo algún problema, algo sucedió. ¿Cómo se dice el pueblo de Israel? Muchas veces. Empezaron a vacilar, a murmurar, y muchos de ellos se extravieron, se perdieron. Bueno, entonces, hemos notado que algunos vacilaron en la fe, pero más particularmente hemos visto ejemplos de obediencia a la fe. Si tenemos fe, la fe sin obras es muerte. Entonces, la fe sin obediencia, amado hermano, no es fe. Eso ya es definitivo. ¿En obediencia qué? A la palabra de Dios. Amén. Pero no puedes decir, tengo fe y hay cosas que yo no las practico, no las vivo, no las quiero, no las acepto. Así que la fe sin obras es muerte. Sin obediencia es muerte, no es fe. Aún en la muerte, ellos simplemente creyeron en Dios, en su palabra. Es otra fe. Amén. Esto es fe. Ya vienen en letras mayúsculas, negras. Eso es fe en cualquier dispensación. Desde la ley, desde la gracia, de todas las dispensaciones que hemos pasado hasta nuestro tiempo, amén. Y por fe, esperamos a Jesús que un día va a venir, pues iglesia, y vámonos. Amén. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Pero qué? Pues yo lo creo. Lo veo. ¿Cómo lo veo? Por la fe. Ah, pero ¿cómo crece Dios si no se ve? Es que necesitas tener fe. Porque el que se llega a Dios es necesario que primero crea que le haya. Amén. No es como muchos dicen, no, pues no siento nada. Veo que lloran otros que alaban a Dios, otros que gritan, quizás otros taconen, danzan. Y yo no siento nada. Y yo espero sentir para creer. Eso no es así. Tienes que creer para que entonces, amén, si empiezas a sentir a Dios, entonces tú creas y calles y te rindas a Cristo Jesús y creas en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Y entonces, entonces experimentarás por medio de la fe que Dios es real y verdadero. Tan cierto como el aire que respira. ¿Iba a contar algo de tema? Ok, vamos a continuar. Bendito es el Señor. Hermoso esto. Qué hermoso es terminar así el año, amén. Empezamos el año con la fe, medio año con la fe y terminamos el año con la fe. Bendito sea el Señor, amén. El testuario lo vamos a dejar porque lo toco un poquito más adelante, amén. Porque por la fe, muchos dicen, ay sí, aleluya. Por la fe yo me gozo, por la fe, yo tengo paz por la fe, puedo sentir amor y por la fe. Pero por la fe también tenemos que sufrir. Ay, como que ella no, esa es parte también de la fe, bueno, es la parte que también vamos a tocar, amén. Sus sufrimientos. Ok, veamos los profetas. Pero antes, ok. En este que leímos de Deuteronomios 3.20, sí, yo me acuerdo que apunté algo, aquí está. Estábamos hablando de hijos sin fe. Dice aquí, es cierto que ellos tenían fe, pero, oiga esto, ah, pues, hacenme lo mismo que les dije. Pero tenía fe en las cosas equivocadas, ese es el punto, amén. No, sí tengo fe, ah, gloria a Dios, sí. Pero tienes fe en cosas que estás equivocado, amén. Ah, no, pues, Cristo es, yo creo en Cristo, obtienes fe en Cristo, sí. Pero para mí Cristo fue una creación de Dios. No, entonces tu fe está equivocada, está errada. No concuerda, no encaja con la fe realmente de la que la vida nos habla. Así que hay muchos que tienen fe, pero están equivocadas su fe. Fe en su propia religión, en sus propias convicciones, y etcétera, etcétera, amén. Bueno, y el de Abacú, 2.4, muy conocido por todos, dice que esta escritura revela, está clarísimo, revela la salvación eterna, provista por Dios, por mérito, Señor y Salvador Jesucristo. Esos son los dos ejemplos que trajeron ahí de Torrenomés y Abacú. Muy bien, entramos ahora a los profetas. Hay un punto bueno que quiero traer también, porque hay mucha confusión en muchos grupos de nombres nacionales. Dice así, los profetas, Jeremías 1.4.10, fue pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, antes de que diera luz la madre, antes de eso, dice el Dios Todopoderoso, te conocí. Y antes también de que salieses de la matriz, yo te santifique, es decir, te escogí, te aparté. Y antes de que nacieras, saliera luz, ya te di por profeta. En otras palabras, te he puesto por profeta de las naciones, no tanto de Israel, sino también de todas las naciones. Ese es lo que la Biblia dice. Antes que naciera Jeremías, en todas esas palabras, Dios lo había determinado que él sería profeta. Y en ese punto, yo he escuchado, me he encontrado, me iba a repartir, voy a en California, o no precisamente. Gloria a Dios, me tocaba con un hermano, amén hermano. Yo también tengo fe en Cristo, amén, etcétera, etcétera. Y empezaron a decirme, nombres del vientre de mi madre, yo ya me había escogido a mí. Digo, oh sí, sí, del vientre de mi madre. Dice, yo había escogido para ser salvo, gloria a Dios. Ahí está su fe equivocada, y se agarran de estas escrituras. ¿Cómo es eso? Sí, sí, eso dice aquí, claro que sí. Ahorita lo voy a aplicar un poquito más, pero vamos a terminarlo, amén. Y yo dije, ah, señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. O sea, todos los comentaristas dicen que precisamente habla de un niño de tres, cuatro, cinco años, y no está hablando de que era jovencito, era joven. Dice, no sé hablar. Siempre que Dios llama a alguien, perdón, lo subo más. ¿Ah, ya sí? Es que me quiere llevar de corbata esto. Ok. Bueno, bendito. Gracias, señor. Ahora ya se me ve lo que estaba yo diciendo. Ah, sí, sí. Que cada vez que Dios nombra a alguien que le escoge, ya sea que le escoge después de qué niño, como Samuel. Después, un cipote, un cipotillo, amén. Bueno, ese es el salvador, amén. Ok, lo van a decir. Amén. Ya sea dentro del vientre de la madre, Dios lo había escogido, o después que ya haya nacido, amén. Dios lo había escogido. Y quizás un viejo como yo. Dice, ya, ¿para qué lo voy a escoger? Está viejo. Bueno, todo puede ser. No hay nada imposible, amén. Gloria a Dios. Bueno, cual sea que sea, amado hermano, amén. Siempre estos hombres, como Dios conoce el corazón, no, ninguno de ellos dijo, ah, señor, no te equivocaste. Yo me escogí de esa miepo, que sabías que yo podía. Jamás lo hicieron nadie, amén. Jamás Dios cogió un hombre así. Siempre fueron hombres que se sintieron incapaces, bendito sea el señor. Y dice, no, es lo mismo usted, me hace recordar de Moisés, me hace recordar de varios, amén. Y dijo Jehová, en versículo 7, no digas, oh, niño, o no voy a poder. No dijo, no, señor, yo no quiero. ¿Verdad? En el caso de Moisés, que es un diálogo grande que quería chisparse como pudiera. Dijo, señor, pero estoy muy jovencito para estas cosas. Porque todo lo que yo te enviara irás tú a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te demandare. En otras palabras, porque a donde quiera que yo te envíe irás y hablarás todo lo que yo mande. Es cierto, eso es lo que hay que hacer, amén. Y ir a donde Dios dice que vayamos. Hablar a donde Dios dice que hay que hablar. Y por eso hemos dicho, nosotros hablamos de la palabra, a donde la palabra habla, y callamos de la palabra calle. Por eso yo no voy a decir cosas que no, que ese es pagano, y que es porque la vida no lo dice, para qué voy a hablar de más. ¿Se da cuenta? Entonces mejor callo y no digo nada. ¿Para qué? Me voy hasta a condenar mejor. Bueno, bendito sea el señor, amén. No temas delante de ellos, los opositores, porque contigo soy para librarte, dice Jehová, o de sus enemigos. Pues sí, es obvio. Si usted divide correctamente la palabra, amén. Si usted defiende la fe, la fe es la fe que es sana, santa, verdadera, única, amén. Usted va a tener oposición, la va a tener, amén, con todas esas ideas rarísimas. Le van a hacer guerra. Pero dice Jehová, no te preocupes, amén, que yo te voy a librar de todo. Bendito sea el señor. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y dijo Jehová, eh, aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Aquí está, aquí está, amén. Aquí es cudriñala, aquí de rodillas hay que pedirle a Dios, amén. Entonces Dios deposita esta palabra en nuestra boca y en nuestro corazón principalmente, amén. Dice, ya no voy a escribir en piedras mi palabra, sino en los corazones. Así que si me pueden robar esta palabra, pero no me pueden robar, que aquí la traiga. Bueno, me metí un problema, por cierto, me metí un problema con un, ¿cómo le llaman? Director de escuela. Estaba yo con mis hermanos, le iban a entregar su certificado de primaria secundaria. Primaria secundaria. Y pues ya teníamos que salir fuera. Y entonces, una cola y nada y nada, voy, que se me ocurre, que me metas hasta adentro. Dije, oiga, ¿sabe qué? Le di los nombres. Digo, oye, es que tenemos una urgencia, por favor, se lo suplico. No, pues ahorita que ahorita le toquen, se lo pido en el nombre de Jesús. Ay, no vengas con eso, dice, no. Si a eso vamos y que se mete la mano acá, sí. ¿Y qué se saca un crucifijo de este vuelo? Así que si de eso vamos, mira, yo también aquí traigo. Bueno, le dije, pero alguien puede venir, se lo roba y se queda usted sin Cristo. Pero el que yo lo traiga en el corazón, nadie me lo roba. No me haga guerra, que yo no le doy nada. Bueno, entonces, a Dios le me lo bendiga. ¿Se da cuenta? Pero, me, entonces, entonces, dije, híjole, si yo fuera a la casa de mi mamá, le voy a traer el más gran toque que yo tengo. Es que ella tiene. A ver quién gana. Pero bueno, no se trata de eso, amén. Este, dice, mira que te he puesto este día sobre gente, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Destruir y derribar lo malo. Plantar y edificar lo bueno, amén. Porque lamentablemente es que parece que sus nombramientos, nomás es para destruir, para criticar, para condenar. Qué terrible es eso, amén. Y, digamos, dice, entonces, respondíamos y dijo a Mías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y cogedor de cobra higos. Y Jehová me tomó tras el ganado y dijo, me Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ven, Dios escoge, como lo repetí, puede ser desde antes de que nazca, es decir, ya está en el vientre de su madre, amén. O después, ok, ¿qué es el punto que quiero tocar aquí? Bueno, vamos a empezar. Que es muy importante. Muchos creen, amén, que Dios ya escogió a uno desde antes de que naciera para ser salvo, amén. Ah, bueno, pues entonces a ese no hay que predicar, ya para qué. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, pues hay que preguntarle, oye, yo quiero saber primeramente, si tú fuiste a escoger por Dios del vientre de tu madre, sí, ah, bueno, pues ya para qué te hablo del evangelio, pues tú ya eres salvo. Hay que preguntarles eso ahora, pero no es así. Por ejemplo, ya estudiamos el caso de Sansón, amén. Mano y su mujer, que era estéril, acuérdate que el ángel le dijo que Jehová Dios ya la había escogido para ser nazareo, nazareo de Dios. Es decir, desde el vientre de su madre a ser dedicado, separado exclusivamente para el servicio de Dios, es nazareo, eso quiere decir. Así que Dios mismo declaró a Sansón un nazareo, amén. Ahora, en caso de Ana y Alcana, aquí fue Ana la que dio el primer paso en hacer un voto con Dios, amén. Y fue después que tuvo a Samuel, no fue antes del vientre de su padre, bueno, sí, en cierta forma, amén. Pero lo que quiero decir aquí, que ahí hay ese voto, en el caso de Sansón, no, amén. Dios ya la había escogido. Ahorita quiero dar una conclusión. Dios mismo declaró a Sansón un nazareo, un dedicado, un separado totalmente al Señor. Él sería el instrumento, y aquí está la clave. El instrumento es lo mismo que estamos tocando a este profeta, Jeremías, amén. Y todos los profetas, ok, han sido instrumentos de Dios. Entonces, amén, sería el instrumento de Dios para comenzar la obra de liberación en Israel, en el caso de Sansón, amén. Ahora, cuando Dios, la conclusión es esta, cuando Dios escoge o llama, amén, son instrumentos que Dios emplea, ya sea para revelar, para bendecir, para librar, según sea el caso. Pero, ahí viene un pero grandísimo con letras grandes, amén. No tiene nada que ver con el destino eterno. Así de fácil, no hay. Y que yo sepa, a ninguno de los profetas o de los jueces, que Dios le ha dicho, ¿sabes qué? Yo te he escogido para que cuando tú te mueras, allá nos vemos. No hay, amén. Quiere decir, amén, que eran escogidos como un instrumento, amén, con un propósito, amén, y para que la vida se terminara. Ahora ya está hecha. Ya está revelado aquí todo. Ya no hay más que agregarle, ni qué quitarle, ni qué ponerle, amén. Porque le quite, le ponga, es una maldición. Entonces, el asunto aquí es que todos estos profetas, reyes, sacerdotes, etcétera, 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 si ellos obedecían a Dios, bueno, al final de cuentas, ellos iban a ser salvos. Pero muchos de ellos, si no iban a caminar bien, se iban a perder también. Así de fácil, amén. Gloria sea al Señor. Entonces, es un gran error, una fe equivocada, decir que Dios ya a unos escogió desde el vientre de su madre para ser salvos y otros no. Es un error grandísimo eso, amado hermano, amén. Tremendo. Ahora, vamos a Jeremías. Dice aquí, lo que es muy importante, amado hermano. Dice, antes que te formase, Jeremías 1, 5. En el vientre te conocí. O sea, mire, se lo voy a leer de esa madera. Antes que te formase, porque, bueno, tengo que decirle esto antes, amén. El verbo conocer, amén, es en el sentido de elegir. En otras palabras, yo te elegí. Es decir, yo te conocí, yo te elegí desde el vientre de tu madre. Es lo que quiero decir, amén. O sea, que la creación, Dios creó a Jeremías, obvio, como todos nacemos, Dios nos creó. Entonces, la creación de Dios y la elección, esta es la creación de Dios y esta es la elección, van de la misma mano, ¿me entiendo? Como en el caso de Jeremías. Ahora, en toda la escritura se leería así. Antes que te formase en el vientre, ya te había elegido. Antes. Y antes que saliera de la matriz, ya te había apartado. Te di por profeta. Es decir, te había nombrado profeta para todas las naciones. Y todo eso fue antes de que saliera del vientre de su madre. Así de fácil, amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito de ellos. No es que lo había elegido ya para la vida eterna. Era un privilegio haber recibido esa elección de parte de Dios. Un gran privilegio para servir a Dios y caminar, amén. Hasta que muriera sirviéndole a Dios, en la fe. Bendito sea el Señor, amén. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, el nombramiento del hermano, el Espíritu Santo dijo así, cuando fue elegido como su privilegio general. Seguirle entre tanto que a mí me siga. ¿Está claro? Vaya, investiguelo. Seguirle entre tanto que a mí me siga. ¿Qué dio a entender ese manueve? Que se tira la posibilidad, que no porque esa es un privilegio general, pues la iba a hacer en la vida eterna. Dios lo escogió, como le dijo el majo, todo el mes, como M.A., etc., etc., amén. Pero eso no quiere decir que Dios los eligió ya para que la vida eterna, ya están ustedes, ya lo hicieron. Así que, no importa, como le dijo a un teólogo pagano, de vez en cuando hay que estar en el mundial. Pues sí, en el mundial vas a terminar, en el infierno, le dije. Pues si ya estás elegido para ser salvo, vete al mundial. Y al final de cuentas, todas maneras allá nos vemos. Si el justo, oiga esto, el justo, el que se consagra esa treceta, con dificultad, con dificultad, se salva. ¿Qué es el impidio y el pecador? Por favor. ¿No tengo que apagarlo? ¿O sí? ¿O tendría yo que apagar? No, 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 a ver, déjenme ver, déjenme ver, hermano. No, yo creo, conforme la Biblia, es que la elección no garantiza la ocupación de la posición. Una cosa es que alguien sea elegido y otra cosa es que, exactamente, porque entre la elección y la ocupación de la posición hay un tiempo, hay un espacio en el cual la persona elegida tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo o no hacer. No garantiza eso. Hermano, yo iba a decir algo que también la clave es el propósito de cómo usted definió la elección. Porque si decimos, es que esa elección no es elección para vida eterna, es elección para apartamiento, para una obra específica. Es lo mismo que Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas 1.15, lo mismo que él dijo. Que me apartó desde el vientre de mi madre, no, no lo apartó para vida eterna. Esa es la confusión, porque hay muchos que se llaman profetas y dicen, no, Dios te apartó y enseña la doctrina de predestinación, pero predestinación de eternidad. Que yo puedo seguir pecando, pero porque yo soy parte de los elegidos, voy a ir al cielo. Y se agarra en el libro de Jeremías, se agarra en lo que Pablo dijo, pero ahí está la clave es elección no para vida eterna, pero elección para un trabajo específico dentro de lo que es el ministerio. Y si la persona lo hace o no lo hace, no quiere decir que Dios se equivocó, porque tiene el libre albedrío para escogerlo, pero no es elección para eternidad. Y si hacemos elección para eternidad, como usted dijo, entonces también llegamos a hablar de encarnación, como que si las almas existían mucho antes de la creación, pero no es así. Porque el momento, por ejemplo, cuando Dios creyó a Adán, en ese momento, en ese momento le dio vida a él. No es que decir que Adán vivía antes de toda la creación, pero sí, es definir qué es, te escogí antes o te escogí en la mente de tu madre, no es escogerte para darte eternidad automáticamente. Bueno, pues bueno, amén. Bueno, buenísimo los dos comentarios, ahí ya está más claro que el agua, amén. No es así como un hermano recién le digo, está clarísimo como el agua. Dicen, ah, que usted lo decía jugando, triste, profesor, usted dice, porque usted ya sabe, ya conoce, dice, pero yo no entiendo. O yo lo veo claro como el agua, le dije. Ya se imagina a quién me refiero. Ay, Dios, está claro como el agua. Bendito sea el Señor, amén. Ok, página 240. Bueno, este punto es importantísimo, hermano, amén. Así que no se dejen engañarse ahí y le dice eso, porque eso no es así. Es una fe equivocada, amén. La conversión más común, página 240, su llamado en misión. Aquí hay otro punto que voy a tocar, ok. La conversión más común de la palabra profeta, vamos a ese punto, amén. Es alguien que predice los eventos futuros por la unción del Espíritu Santo. Estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. El futuro podría significar pronto o más tarde, amén. Futuro, algo, un futuro, algo que ahorita que terminemos, usted se va a su calle, estaríamos hablando del futuro, es algo pronto. Ahorita que nos salgamos, nos salgamos a asumirnos nuestro carro, es un futuro, un tiempo futuro, pero es algo muy pronto, amén. Ok. Podría significar un pronto o más tarde o a menudo siglos más tarde, amén. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron en gran medida de esta manera, pero hubo profetas quienes predicaban y predecían, amén. O sea, no se creen que un profeta todo el tiempo no más propietaba un evento futuro, un evento futuro, sino que también impartían mensajes en exhortación al pueblo o algo que Dios tenía presente o algo que hicieron, algo que deben de hacer, etcétera, etcétera. Ahora, estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, del Nuevo Testamento. La profecía del Nuevo Testamento es principalmente una declaración directa o tal vez una predicación bajo la unción del Espíritu Santo. Y esto puede usted ir a primera de Cúñiz, capítulo 14. Si este capítulo lo agarran para decir que hay profetas en este tiempo, como profetas del Antiguo Testamento, otra vez estamos a una fe equivocada, amén. Porque entonces todos seríamos profetas. Porque Pablo dijo, porque es mejor que todos profeticéis. Ah, pues entonces vamos a ser profetas todos. Ya no va a haber ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, todos profetas. Porque el apóstol Pablo dijo eso, pues vamos a desobedecerle, ¿no? Es que no es el caso, hermano, hermano, amén. Sin embargo, el evangelista, el maestro, el diácono, el pastor, todos pueden predicar. Claro que sí. El miembro de la iglesia puede predicar. Claro que sí. Ah, ese es el camino. Ok. Entonces, déjeme hacer una aclaración sobre esto también. Pero vamos, voy a terminar de leer. Los profetas mencionados en Hebreos 11.32, porque empieza a hablar de Baraj, empieza a hablar de varios, amén. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 11.32, que está aquí, amén. No lo dice aquí la escritura, sino es para que usted vaya y lo lea, amén. Me gustaría, hermano, ¿lo puede leer, por favor? Hebreos 11.32. Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baraj, de Sansón, de Jepte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos. No, no, no. El mismo, pero al final. Y de los profetas. De David y así como de Samuel y de los profetas. Y de los profetas. Versículo 31 dice, y de los profetas. Ahora, ¿qué profetas está refiriendo? Bueno, lo mismo. Para decir que yo soy un profeta. Testamento. Mire, bueno, bueno. Está encendido. Profetas, bueno, bueno. Los profetas mencionados en el Ebreo del Señor, que ya lo leo llamando, porque fueron los profetas. Se va el sonido un poquito. Fueron los profetas del Antiguo Testamento. Eran muchos. Es que tú lo oíos bien claro. Pero solo unos pocos son conocidos en los libros. Que llevan sus nombres. ¿A ver? Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. ¿Amén? Hubo, incluso esos han llegado a llamarse profetas mayores y los profetas menores. No quiere decir que Dios los veía uno más grandes, otros menor. No, tú eres menor. No quiere decir que, pues, el hermano Monroy, como está chaparrito, para atrás a la cola. Y el hermano Natán está más alto. Adelante. Entonces, el hermano Natán, el profeta mayor, y el hermano Monroy, el profeta menor, por ser más chaparro. No ese es el caso. ¿Amén? La cantidad de escritos, claro. Unos escribieron más, otros escribieron menos, exactamente. A ver, no se refiere a lo que yo le dije. Ok. Hubo profetas mucho antes de que los siguieron los jueces en Israel. Ejemplo, Abraham fue llamado profeta en Jeris 20, 27. También Aarón, en Éxodo 40, etcétera, etcétera. Como notamos, anteriormente Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Él, podríamos decir, que fue el epicentro de algo que iba a iniciar. Y Juan el Bautista, ¿Amén? En el Nuevo Testamento. ¿Amén? Porque ahí dice hasta el último de los, hasta Juan el Bautista, el último de los profetas. Piensa con Samuel y termina con Juan el Bautista. Tremendo esto, hermano. Dice, como notamos, anteriormente Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Definitivamente en la época de los profetas reemplazaron el trabajo de los jueces. Muy bien. Ok. Mira el punto que quiero llegar a la conclusión. ¿Amén? Y esto lo saqué hace tiempo en el libro de estas cosas necesarias. No se se acuerden los que tengan en ese libro. Y, y me acuerdo de esto, ¿Amén? Y dije, yo sí, yo me acuerdo de eso y fui, investigué y se lo voy a compartir. ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento? Y me gustó. Está claro como el agua. Miren, en el Antiguo Testamento la profecía era la predicción emitida. ¿Amén? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, en el Nuevo Testamento la profecía es la predicación de la ya inspirada y escrita palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando yo leí eso, dije, wow, está más claro que el agua destilada. ¿Amén? Así que, hermano, yo no sé por qué tanta cociencia se deja engañar. Es nomás que una competencia para sentirse uno más grande. Imaginen, imaginen, para que yo me siga, me van a llamar el profeta de los números. Imaginen cómo quedara yo, el profeta de los números. Por favor, es una locura, una ridiculez. Perdón, pero esa es la verdad. Claramente el apóstol Pablo dijo, edificaos sobre, sobre, no sé lo que es sobre. No, sobre, es el del cárter, no. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Está claro que el agua, parece que tienes un comentario por ahí. Sí, y en Hebreos 1 y 2, está bien claro, Pablo dijo, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los que, por los profetas. Exacto. Y después dijo, en estos posteros días, y los posteros días empezaron con la venida del Mesías, todos sabemos eso. So, sí, dice, en los posteros, nos ha hablado, ¿a través de quién? De su hijo. Y su hijo es la palabra de Dios, la Biblia, lo que tenemos. Así que nadie venga con que yo soy profeta y que Dios me dijo esto y esto y lo otro. Si no está la palabra de Dios, es mentiroso. Amén. Bien claro. Y hay muchos que hoy salen en la televisión y en YouTube predicando y han dado profecías que el mundo iba a acabar esto y esto y lo otro. Imagínense. ¿Cómo no? Y es lamentable lo que voy a decir. Por ejemplo, muchos lo conocemos y lo respetamos, Gigi Ávila, por muchos años. Pero Gigi Ávila en varias ocasiones dijo que el rapto iba a suceder en el 1973 y que esto iba a pasar en este año y no pasó. Y si alguien está diciendo que Dios le dijo algo y lo publica y no sucede, es un mentiroso, es un falso profeta. Sí, porque la Biblia dice es palabra que Jehová no habló. No habló. Claramente lo dice. Exactamente. Es cosa muy seria decir que uno es un profeta y mucho más decir que uno es apóstol. Que eso ya no existe tampoco. Cuando dice esto, nosotros tenemos que ser otra vez, gracias a Dios, por los que son peritos arquitectos en este rama, como decía el apóstol Pablo. Como perito arquitecto, es especializado en este ramo, nosotros tenemos que volver a poner el fundamento. Es decir, invertiste las cosas, bueno, gracias a Dios por su revelación, por su conocimiento, yo vuelvo otra vez a poner el fundamento. El fundamento, lo vuelvo a arreglar porque no hay otro fundamento que ya está puesto, no se puede poner otro. Yo lo he entendido así. Y si usted va al contexto, va a ver que sí. Habían problemas y divisiones y que yo por Apolos y que no, y que yo con Jesús y que yo te gané y en fin. Pablo dice, están mal todos aquí. Y yo como experto en esta rama vuelvo a poner otra vez. ¿Por qué puse el fundamento? No, es que vuelve a poner otra vez las cosas en su lugar para que lo entiendan. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, benditos al Señor, volver a traer la Escritura como fue al principio. Las cosas como fue al principio que Dios reveló desde 1903, la primera asamblea, la segunda, tercera, cuarta, 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 cuarta. Hasta llegar aquí, ya han sacado tantas cosas, ideas de tradiciones que las han hecho doctrina. Están mal hermanos, ¿qué pasó? Estoy hablando de los hermanos de nuestra herencia. Que tremendo que haciendo doctrinas que no tienen la idea de cómo hacer de una escritura una doctrina, cuál es el proceso para llegar a esa conclusión, lo ignoran, usted se deja llevar por lo que decía nuestro hermano, ¿cómo se llama? Bolaine dice, muchos, dice, teólogos, dice, ahora están aprendiendo, dice, tanta suciedad de conocimiento errado que hay en, ¿cómo se llama? En las redes sociales, amén, no todo, por supuesto, amén, escudriñalo todo y retenlo bueno, hay cosas buenas definitivamente, amén, tremendo hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tengan mucho cuidado, y gracias a Dios, gracias a Dios lo que estamos diciendo, bendito es el Señor, amén, bueno, ya aclarando esto, hermana, no me ha saludado, ay, gloria a Dios, y yo ya me quiero sentar, ay, gloria a Dios, y mire que nos hemos, nos hemos detenido mucho, pero es que son bien importantes también, bueno, vamos al fin y se ve, ya directamente, ya tocamos esto, amén, ah, este es un punto bueno que quizás no todos nos gusta, amén, Cristo sana, Cristo salva, amén, y él le va a librar todos sus problemas, hermano, diga la verdad, ¿eh?, ¿cómo es que Cristo no?, sí, claro que sí, pero eso no quiere decir que no va a pasar por problemas, ¿eh?, jamás, el evangelio promete que si usted acepta a Cristo, nunca más va a tener problemas, es cuando más problemas va a tener, ¿eh?, seguro que sí, ¿eh?, no, el ángel de Jehová, capa alrededor de ese, y nadie lo va a tocar, amado, hermano, lea, como termina el libro de Hebreos, amén, estirados, aserrados, golpeados, en fin, una atrocidad que sufrieron estos hombres, y donde estuvo el ángel de Jehová, por favor, otra vez, fe errada, cuando Dios dice, no, claro, ni un pelo en su cabello, no nos van a tocar, amén, como salió, como lo metieron en aceite, y se levantó, ¿qué hubo?, pensaron que no queda el chicharrón, no, hermano, chicharróncito, nada, amén, todo, en aceite, pero, ¿qué es el aceite?, el aceite, hermano, serio, ¿eh?, ahí se quemó en eso, y fue terrible, que tenía un miedo que mi padre me mandaba estirar el chicharrón así, en el caso, pues estaba yo del caso, en el caso, en el caso le llamamos una cosa así grande, y yo tenía que estar estirando así, para que saliera cascarita el chicharrón, pero a veces se chispaba, y pum, el aceite salpicaba, un miedo que le tenía, porque mi hermano, yo sabía, le cayó aceite, se quemó, horrible, lego, lego esas gotitas que me hubo de hacer grado, bueno, pues no le pasó nada, gloria a Dios, el ángel de Jehová, Elías, gloria a Dios, el ángel de Jehová, vino y le tapó la boca a los leones, y es donde traen, Daniel, perdón, gracias, hijo, ya se me está, lagunas mentales, bueno, eso también puede pasar, la verdad, tú ya ni sé cómo me llamo, si uno quiere decir que ya perdí la salvación, perdí la memoria, pero no la salvación, su índice se ve, el registro bíblico revela mucho sufrimiento, oigan, por parte de los profetas para ser fieles al llamado de Dios, y rápido, cuando dije, es cierto, el ser fiel a Dios, amado hermano, requiere de un precio, es fiel a Dios, no sé que lo van a bajar, y lo van a lagar, y lo van a cargar, y lo van a de arriba, y le van a echar porros, y lo van a aventar para arriba, lo van a aventar, pero se van a quitar, van a dejarlo caer, por ejemplo, Jeremías fue el cacerado en una mazmorra, sucia, sí, fue en un calabozo de esos, eran cárceles, pero subterráneos, toda humedad, sucio, ahí metieron a Jeremías, una mazmorra, es como un tipo de calabozo, ¿verdad?, eso hacía en aquel entonces, subterráneo, era subterráneo, es húmeda, sí, abajo de la tierra es húmeda, terrible, sí, es terrible eso, imagínense, si una gota perfora una roca, con el tiempo, ¿verdad?, entonces tiene un cuerpo humano, es muerte segura, según el tiempo que esté, después lo volvieron a meter, lo acusaron de traidor, a veces usted por ser, por ser, por ser fiel al Señor y dar un paso, que los demás nos quieren dar, entonces lo ven como traidor, eso es, lo que hicieron Jeremías, ok, y lo volvieron a meter otra vez a un calabozo, pero ahora fue con lodo, oye, ahora fue con lodo, hermano Julio, ahora fue, ahora igual, pero ahora en lodo, y este queso se cuesta la piel, etc., etc., horrible eso también, bueno, ahí estuvo Jeremías, Pablo le dijo a Timoteo que el siervo del Señor es sufrido, está clarísimo eso, amén, perdón, Pablo a Timoteo, que el siervo del Señor es sufrido, que el siervo del Señor es sufrido, es cierto, es cierto, amén, así que por favor, habla de los profetas, que los que ahora sí son profetas, que nomás están enriqueciendo, engañando al pueblo, ¿qué clase de sufrimiento es ese? por favor, quieren dar a tole con el dedo a uno, por eso no nos quieren, benditos al Señor, amén, Isaías, y Jesús dice, habló de persecuciones, de matar a todos los profetas, y ahí entramos al texto, amén, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, imagínese, amado hermano, amén, consiguieron la muerte, estos siervos del Señor, por ser fieles al mensaje, es que eran mensajes fuertes, y por eso, hermano, aquí damos mensajes, y quizás son fuertes, ¿por qué? porque no lo están viviendo así, porque les han enseñado mal, amén, mediten, deténganse a meditar, a pensar, no, no entre la defensiva, bueno, voy a ver, a mí me hablaba un hermano, no voy a dar el nombre, amén, me dijo, bueno, yo quiero escuchar, siempre me están diciendo, es que usted no quiere oír la verdad, la verdad, ok, quiero oír la verdad, ahorita estoy, no estoy desocupado, a ver, quiero oír la verdad, y así, 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 y ¿sabe qué me dijo? Ese hermano, después que, después que supuestamente ese hermano, le estaba diciendo la verdad a este hermano, dije, hermano Monroy, honestamente, no dijo nada bueno, dijo, todavía me dejara, dice, una inquietud de estudiar, de investigar lo que me dijo, dice, pero no tiene nada de fundamento, es cierto, otros, para demostrar que se encuentran en la verdad, ¿sabe qué hacen? Hablar más de todos los grupos, que por favor, eso, ¿qué? Dios mío, ¿y qué con la palabra? Y puedo usar términos bonitos, y, pero al final de cuentas, mi actitud, todo esto dicen, hecha todo el saco roto, hermano, estamos viviendo ese tiempo, amén, donde ya ese tiempo que despierte, se va a quedar, amén, las cosas están sellas en este tiempo, y se van a poner peor, pero gracias a Dios, amén, alguien decía, pero en un sentido, figurado como un predicador, para que no digan, que no hubo profeta en tu tierra, no, pero estamos viviendo los profetas, estoy de acuerdo, estoy refiriéndome, en cuanto a la predicación, y yo te estoy predicando una verdad, y si no lo quieres creer, pues no lo creas, para ti no existe el infierno, para mí sí, y yo no quiero llegar a ese lugar, y si al final cuentas, tú tienes la razón, pues yo no tengo nada que perder, porque no voy a ir al infierno, por creer, y al final de cuentas, no era cierto, pues yo no me voy a ir al infierno, pero si yo tengo la razón, más que nada la palabra, pues tú sí vas a perder, porque ahí, ahí vas a estar, y ahí ya no te voy a ver, si ya se imaginara a quien, que no creen en el infierno, tremendo, otra persona, me dijo, el infierno está aquí, mira la situación, dije, bueno, si eso te espanta, no hombre, te vas a espantar, no más cuando estés en el infierno, si dices tú, porque es lo que dice la gente, el infierno está aquí en la tierra, dicen, dije, pues aquí, comparando lo de la tierra, el infierno, pues aquí en la tierra, es el paraíso, y el infierno está, es así, es el infierno, está seria la cosa, amén, bueno, pero la gente no me habla por hablar, ok, entonces, continuamos, amén, mira, amado hermano, lo que hace la fe, tremendo, es mucho, es como, por eso tiene razón la hermana, uno tiene que leer, por la fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, y es lo que hacemos, hay leones humanos, que hay que taparles la boca, con la palabra, amén, bendito sea el señor, lo que amaban por hablar, apagaron fuegos impetuosos, evitaron afilo de cuchillo, convalecieron enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, algunos, otras no, es que así dio sobra, amén, unos fueron estirados, no aceptando rescate, para, para ganar mejor resurrección, tremendo esto, amén, bueno, por la fe, es bastante, bastante, lo que hay que leer aquí, amén, y cada uno da ejemplos, no lo voy a leer, es mucho, en otras, la fe también, hubo cosas que sufrieron, las mujeres recibieron, su índice B, recibieron su muerto por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando rescate, para ganar mejor resurrección, o sea, que otros, sufrieron tormento, fueron estirados, sin aceptarse librados, amén, a fin de resucitar, en una vida mejor, y así dijo el señor Jesús, que cualquier sufrimiento, que pasemos aquí en la tierra, nunca se va a comparar, con lo que, Dios tiene preparado, ni han sumido corazones, amén, ni ojo humano ha visto, gloria a ser el señor, así es, amén, y mire, otros, primero, vituperios, burlas, a menos de estos, otros prisiones, cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados, aserrados, qué terrible es eso, mire, hermano, hermano, perdón, cuatro, hermano, fueron aserrados, imagínense, el corte que usted tuvo, ay Dios mío, pero unos que fueron aserrados, y sí que fueron, partidos, y no hay que deshaciar, son de esas sierras viejas, tú le agarras de allá, y tú jálele para acá, y tú jálele para allá, y sí que, ay no, es algo, yo leí todo esto, dije Dios mío, a ver esta vergüenza, me da señor, que, si vienen de esos, este, de los de, cómo se llaman esos, extremistas, árabes, no todos, amén, cómo le llaman estos, asesinos, de ese grupo, talibanes, hay otro, perdón, ¿quién? ajá, bueno todos esos, amén, extremistas, amén, te va a dejar libre, si niegas tu fe, y adora a la, ¿qué va a hacer? Dice un balazo, ah, pues un balazo, no me va a doler, pero mira lo que te espera ahí, ahí está dura la cosa, si, la santa sede, que le llaman, o la adquisición, dijeron, no es pecado, matar herejes, señor, reprenda al diablo, hicieron una terrible, la matazón, si, ahí ya cerraron, si partieron, gente a la mitad, amado hermano, los estiraban, hasta que se desprendieran, a los ligamentos, y una cosa terrible, y esa fue la iglesia católica, no, así que no, lo que estoy inventando, sí, o vaya, yo tuyo, no es terrible, amado hermano, algo, el museo en Inglaterra, terrible, yo ni quisiera ver eso, ya lo vi, ahí si en las imágenes, se ve algo terrible, no hermano, eso es espantoso, terrible, terrible, sí, algo terrible, bueno, mis hermanos, que señor nos ayude, amén, así como la fe, también se obtienen cosas buenas, parece que no hay duda, así termina ya el libro, y dejamos este libro, eso, volverlo a leer, volverlo a estudiar, amén, parece que no hay duda, ya lo último, me despido con esto, parece que no hay duda, de que nosotros, de esta dispensación, la era de la iglesia, seremos responsables, de cuidar la fe, la santísima, fue, fue dada a nuestras manos, sabía usted, manos de la iglesia, amén, por la que, dice, por las generaciones pasadas, dieron sus vidas, como podía ser, de otra manera, ya que ellos no fueron, perfeccionados, sin nosotros, es decir, que todos, que han sufrido, no lograron el propósito, amén, que nosotros también, estamos esperando, que tremendo, hermano, esa es una nube de testigos, que son todos esos, que fueron aprobados, por el testimonio de la fe, no perdamos la fe, hermano, se va este año, el que viene, más fe todavía, y permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos, es el amor, Dios me los bendiga. Amén. 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 Amén.